En los últimos años se ha evidenciado el crecimiento del parque automotor, pero también es evidente el desorden a la hora de parquear, sin duda una problemática. Transitar por algunas vías se convierte en un verdadero caos, como ocurre en la calle 29, entre las carreras 32 y 33, la carrera 29 entre las calles 27 a la 31 y en la carrera 32 en la calle 30 y 31, por el cargue y descargue de vehículos. Tomar medidas mitigatorias que permitan subsanar esta problemática de cara a proveer facilidades a la comunidad orraeña, a nuestros visitantes, a nuestros turistas, para que además de sentir una movilidad segura, ágil y célere, sientan el acompañamiento en la institucionalidad y que nosotros como Secretaría de Tránsito encargadas de dicha temática podamos proveerles de información y de lugares que puedan permitirles un parqueo. Los únicos lugares de parqueo autorizados se encuentran con personas haciendo una especie de control o de administradores, una actividad que está prohibida porque este es un lugar público. Además, hacen movimientos de los automotores sin autorización de sus dueños. Estos muchachos no están habilitados por ninguna institución administrativa para realizar el cobro del estacionamiento parqueo que están realizando en la zona que específicamente se presenta sobre la carrera 30, específicamente al frente del bar El Mixto. Estos chicos ejercen esta actividad, reitero, sin contar con ningún tipo de autorización, adicionalmente que expanden o transgreden la demarcación que se presenta en la zona para la ubicación de las motocicletas. Cada conductor que lleva su vehículo y permite que estos chicos ubiquen su motocicleta en una zona, incluso invadiendo celdas que están habilitadas para los vehículos tipo de automóviles, están incentivando la ilegalidad. Las autoridades están en la búsqueda de soluciones a esta problemática. Hasta ahora está en proyecto una zona de estacionamiento regulado y otra zona específica para motociclistas con el fin de mitigar un poco la falta de lugares donde dejar los vehículos y descongestionar el parque y las vías aledañas.